Bienvenidos a Pokémon Edición Blanca Ramdolo Bienvenidos chicos a esta magnífica serie Vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior A ver, ahora os hago el pequeño resumen Pero es que ahora mismo nos está hablando el Oye weipo Que, que, que sucede Bel Que, que acabo de derrotar al equipo Plasma Que sucede La profesora Tina dijo que había inventado el sitio de Bel y Ciudad Pesodica Estaba en el parque de extraterrestres Acá han llegado a esta área y además el metro de batalla Yo quiero pasarme por el teatro musical Nos vemos Pensé que me iba a dar la turrita pero Pero aparentemente no Pero bueno chicos, en el capítulo anterior En el día de ayer Hemos capturado a Benja Que es muy, 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 muy Muy especial Poco físico Muy poco ataque físico Muy baja defensa física Y es muy lento, tiene puño férreo Pero no tiene un ataque que sea como puño Porque potencia los ataques Eh, que están puñetazos como puño trueno Puño hielo Puño fuego Pero tiene hueso merang Planta feroz Que planta feroz es interesante Ya que tiene 150 de potencia especial Y tenemos 61 de ataque especial El problema es que en el siguiente turno no nos podríamos movernos Quedaríamos paralizados Pero bueno, dicho dicho esto Entramos aquí Aquí ¿Qué hay aquí? No ¿Qué haces capaz de Pokémon? En la estación rodeada de trenes donde Donde puedes combatir con entrenadores Se llama Metro Batalla Eres una entrenadora Pokémon, ¿verdad? Toma, no hace falta que me des las gracias Y me da Supongo que es algo como para el Metro Batalla La cámara lucha Te llevo la cámara lucha para ganar Tanto los combates con sus amigos Como los Pokémon Me voy Sí, vete Mejor que te vayas Tengo quizás la voz un pequeño irregular A ver que acomodo el micrófono Que después me Me Leo los comentarios Y me diceis Me Me diceis ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? En los comentarios me comentan obviamente Pero en los comentarios No se hace otra cosa que comentar Aunque se puede Algún que otro like Leo Que Que Me dicen ustedes Que El micrófono se escucha un pelín mal Que por momento se escucha un pelín más bajo Pero Es Que lo siento Lo siento Estoy 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 arreglando eso A ver Tú 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 Véndeme Véndeme No tienes ultra bolsa aún Pero tiene super posiciones Super repelentes no tenemos Vamos a comprar 57 no 57 no Vamos a comprar 8 repelentes Tenemos un montón de dinero Tenemos Un montón Y lo supo realmente es En el capítulo pasado Hemos gastado todos los repelentes Todos Por aquí Aquí si no me equivoco Hay un gimnasio Pero no sé en dónde Sinceramente Aquí puede ser Puede ser aquí Puede ser aquí Mira que lo dudo No 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 Aquí no es el gimnasio Me cago en todo No 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 Salimos Salimos de aquí Y aquí 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 está Bel Musical Teatro Teatro musical No Como no Como que Por allí no es No es el líder del gimnasio No es el líder del gimnasio Quiero decir No es el gimnasio Donde Donde puede ser Me cago en todo Ciudad Mayólica Si si Ya sé que estamos en Ciudad Mayólica A ver Por aquí Por aquí no he entrado Por aquí se ha ido El equipo plasma He ido a curar No he ido No he dejado a Josué Porque soy Porque soy Retrasado Vamos a dejarlo Rápidamente Lamentablemente Josué Está muerto Si Tenía Tenía puño de hielo Tenía Porque ya no lo tiene más ¿Por qué? Porque está muerto Y dejamos a Josué Que no tiene ningún objeto Y Ya tenemos Más o menos El equipo Hecho Ya tenemos Un equipo Bastante fuerte Bastante variado No tenemos Ningún problema Contra ningún tipo De Pokémon Que se me venga Ahora mismo a la cabeza Dejadme en los comentarios Por cierto Podés dejar un like Lo Lo tuve que haber dicho antes Porque ahora No sé si No sé si hay alguien Uy N N Que me cuentas N Podés dejar un mal Little like Y decidme Contra quién Contra qué tipo de Pokémon Tenemos alguna debilidad Contra el dragón Creo yo Si porque Tengo viento y hielo Con Con Hypno Pero No es muy No tiene mucha potencia Hypno no es un señor Pokémon Veremos 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 Estás buscando Ah no Pero tengo enfado Con Con Magmar Interesante Interesante Estás buscando El Equipoplasma Si no me equivoco Parece que han huido El parque De atracciones Ven conmigo Ok 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 Por aquí está El Equipoplasma Por aquí Equipoplasma Equipoplasma Wow Está la La Lo que está Lo que está Si no me equivoco Está en En Londres Puede ser Puede ser No sé quizás 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 Me estoy equivocando No están Vamos a montarnos En la Noria Para ver si los vemos La Noria Las Norias me fascinan Su movimiento circular Su dinámica Es un compendio De belleza matemática Vale 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 Y allí estamos Estamos aquí con Con N ¿Qué me cuentas N? Antes que nada Debes saber que soy El líder del Equipoplasma Bueno Si Así es Jajás Si Así ¿Eres líder del Equipoplasma? Ok Ok Engages Me pidió luchar junto a él Para salvar a los Pokémon Ok Interesante No puedo Estoy apretando Estoy pulsando la Pero Pero no pasa absolutamente nada Ajá Llevamos en la mitad de la Noria Tiene la más mínima idea El número de Pokémon Que habitan en este mundo En esta generación Son 724 Si no me equivoco Pero ya en séptima generación Son 800 O al revés O en Calo Son 724 Y aquí son 600 Y tantos Me la juro que son 600 y tantos Porque luego está caros Y ya en Alola Son 820 Y no sé cuántos Eh Oh señor N Eh ¿Se encuentran sanos y salvos Nuestro señor? Eh Estoy bien Y a todos los que hemos Resuc... Y a todos los que hemos Reclutado para salvar a los Pokémon También lo estarán Yo los protegeré a todos Ahora Vuestros dispersados Ahora Vosotros los dispersados Alejados de este lugar Mientras estoy luchando Y bueno ¿Has comprendido mi planeamiento? Sí Como que Quiere Dominar a todos los Pokémon Sacarlos de su Pokémon O algo así Espero que la verdad Se ha hecho en tus palabras En el futuro En el que nos vi a los dos No fui capaz de arrotarte No obstante Para que el tipo Plasma Pueda huir Seré tu rival Y aquí y ahora Interesante Interesante N Se ve en un combate jodido Fijo Fijo Que va a ser un combate jodido Tiene cuatro Pokémon Uff Cuatro Pokémon Y me abre con un Gabite Con un Gabite Sí Tengo a Maruco Tengo a Maruco Que Maruco De un Brazo Pincho Que es tipo tierra Debería hacerle bastante daño Soy más rápido Lo cual es bueno Y Brazo Pincho Lo tiene que destrozar a Gabite No lo mata Golpe crítico Evita el ataque Evita Tu equipo Pokémon parece feliz Claro que sí Un golpe crítico Este Brazo Pincho No lo mata Pero Pero ni en Cien mil años A menos que haga otro crítico Bueno efectivamente Bomba Germen Maruco 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 Bien 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 Es muy eficaz Ojo Bomba Germen Tipo planta Y Maruco Es tipo Tipo agua Claro que sí Es una langosta Tiene las pinzas de Scissor Aunque Las de Scissor Son todas rojas No importa Dark Nekosudo El Nero H5 Aprende algo No aprende nada Darumaka Darumaka Tipo fuego puro Vamos con Dark Nekos Que tiene pulpo cañón Aunque podría sacar Areados Y tirar de Hueso Meran Pero tengo muy Areados Tiene muy poco Ataque físico Así que Vamos con pulpo cañón Tengo Sable Místico Interesante No evite ese ataque Patada Ignea Menos mal que no he sacado Areados Y la patada Ignea No me debería quitar mucho Golpe crítico Claro Ahora entiendo Por qué me ha quitado Tanto pulpo cañón No lo fallo Lo cual es bueno Y debería morir No muere Un PS Se queda un PS Le bajo la precisión Lo cual es bueno Patada Ignea Me acierta a nuevo No creo que me pueda quemar No, no me queda para Porque soy tipo fuego Tipo eres tonto Por favor Pulpo cañón No lo fallo Y Darumaka muerto Nivel 22 Ojo 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 Porque ya los niveles Ya se van acercando Subo al nivel 26 No, Slugma Con Slugma Seguimos con Slugma Porque el ataque Pulpo cañón Es por 4 Al igual que el tipo tierra Porque es tipo Ah no Slugma es tipo fuego puro Otra vez se queda un PS Darneko Puedes dejar de Puedes hacer Puedes matar al juguete De un solo golpe Y no dejarlos a un PS Por favor Se sube la velocidad Yo creo que seré más rápido Soy más rápido Pulpo cañón No lo fallo bien Porque he fallado el primer pulpo cañón Y los demás no los he fallado Cuánta despreciación tiene Me cago en todo No sé Slugma Más cargo Dewott Ojo con Dewott Más cargo es el que es Débil Contra tipo tierra Que es por 4 Y tipo agua por 4 Dewott Con Dewott Sé que podría sacar A Podría sacar a Crowdon De primeras Pero es que No quiero solamente Usar a Crowdon Quiero sacar un Pelina Gonzalo Maruco Eres un Cambiaré de algo En el futuro Que previsto si perdiera Dímelo Placaje eléctrico No sé No sé No sé ni que ha dicho Me vale verga lo que has dicho Né Porque el placaje eléctrico Quiero dime que mueres A ver Deberías morir Deberías morir Debería Un pez Tierra robustez Claro Y el 57 Girobola 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 Gonzalo 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 5 peces Es que no me la quiero jugar Es que no me la quiero jugar Porque Es que estoy viendo Que tiene un ataque Con prioridad O algo por el estilo Girobola No es muy eficaz Otro crítico Sí Sí ¿Por qué no? Ladrón Y Dewott Muerto Ahora A ver Dewott Sí Un pez 3 De sus 4 pokéons Se han quedado un pece Sí Sí Aunque uno tenía Tenía robustez Todo hay que decirlo Eres muy fuerte Sin embargo Me aguarda un futuro Que ha de cambiarlo Conseguiré Cueste lo que cueste Superaré al mismísimo Campeón pokéon Seré único Y no conoceré la derrota La acabas de conocer Es por ello Que nadie será capaz De impedirme Liberar todos los pokéons Del Shugo Impuesto por los entrenadores Parece que tú Quieres estar siempre Con tus pokéons Pues si así lo deseas Reúne todas las medallas Al gimnasio Y dirígete A la liga pokéon Allí nos veremos las caras Y podrás demostrarme Si eres capaz de frenarme Ok Interesante Si tus sentimientos No son lo suficientemente fuertes No serás capaz de detenerme Interesante Interesante Vamos a ir a curar Porque no sabes Uy 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 Esa papelera Esa papelera vacía Ah Sí Ok ok ¿Y el gimnasio? ¿Y el gimnasio? ¿Me cago en todo? ¿Y el gimnasio? Ay Es que no lo creo Pero hay un edificio Que no hemos entrado A las muy malas Es un Es algo de atracciones Como ha sido la Noria Y Quizás La pasamos bien Quizás hay una MT No lo sé Tenemos que coger Las Las pokeballs Que hay por el suelo Porque quizás Puede ser algo interesante Si imagináis Sería interesante Ahora que estoy pensando Si imagináis Iba a decir Una piedra Para evolucionar Y ahora que estoy Estoy Mi cerebro Relaciona las cosas Y estoy pensando Tengo la piedra lunar Y sería interesante Tener la piedra lunar De cara A la lira del gimnasio Ya que Un nido win No es moco de pavo Me cago en todo Aquí hay algo Aquí hay algo Uy Si Si Hay una pokeball Hay una pokeball Y es ni más Ni menos Que una Bola luminosa Bola luminosa Potencia los ataques Tipo eléctrico Los ataques de Pikachu No No lo recuerdo No lo recuerdo Objetos Objetos Vamos hacia arriba A ver Bola luminosa Asombrosa esfera Que debe llevar Pikachu Y comenta su ataque Su ataque especial Si Me vale verga Como que me vale verga Y aquí A ver A ver Que leo Leo Gimnasio Puegón De Ciudad Mayólica Bien el gimnasio Puegón Dier del gimnasio Camila Una belleza deslumbrante Ok Ok En teoría Tiene Pokémon De tipo eléctrico Pero como es un Ramdol No los va a tener Ya os digo Bueno Si Vamos 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 No tengo ningún miedo Que tal Que te Te ha sorprendido Como puedes ver Este gimnasio Es una montaña rusa Bueno Te voy a dar una cosa Me da agua fresca Interesante No Lo siguiente Bastante Bastante bien Esperadme Que se escucha ¿Estáis escuchándose mi micrófono? Se escucha medio mal Ahora volvemos Disculpadme Disculpadme Todos los malditos Los capítulos Pasa algo en el micrófono Es que maldito micrófono Te odio Te odio Micrófono Mentira Mentira No me dejes de andar Aunque ya estás Bastante Bastante Toca de té Primero Primero tendrás que montar Que montar La montaña rusa A continuación Deberás llegar a las plataformas Esos serán Tu punto de apoyo Allí tendrás que pisar Los interruptores Y cambiar la ruta En ocasiones Tendrás que derrotar Al entrenador Que va en el vagón Para poder montarte en él Y así hasta llegar A la línea de gimnasio Por cierto Te comento que los pongan De tipo eléctrico No, no No, no A ver Por aquí Vamos por aquí ¿Hay algo? No Ok Volvemos Volvemos Los pokémon de tipo eléctrico Son débiles contra tierra Además De que ya lo sé Porque eso es básico De pokémon Esto es un ramdelok Y no va a tener Un pokémon de tipo eléctrico Aunque puede llegar A tener un pokémon de tipo eléctrico Puede Puede Pero no creo que tenga Todo el equipo De pokémon eléctrico Me cago en todo ¿Cuántas veces he dicho Pokémon eléctrico? Lo he dicho como Como unas 10 veces En 5 segundos Ahora peleamos Peleamos No me apetece pelear Ah ya Si le apetece Perfecto Bien bien Dime que pokémon tienes Ah Esparto Si le diría Que deberes De polo arcilla Mi estilo Me acabas de ver Es la primera Que nos vemos Y sabe que soy De polo arcilla Misteriosa La misera Carlota Tiene un Un fion Tercer legendario De la serie Tipo agua Debería de sacar A maluco de primeras Porque lo estoy Extraleveleando Brazo pincho Y destroza Este fione Fione Que es Si no me equivoco Es la pre-evolución Porque la evolución Es manafía Retroseguido Chocar esos 5 Brazo pincho Y fione muerto Manafís más interesante De fione Es el único legendario Que tiene evolución No me gusta Sinceramente Ninguno de los dos Me gusta 745 Que no se No se los números Yatu Con Yatu Podría tirar De Juan Porque Juan Tiene pulso noche Y es lo que voy a hacer Aunque Yatu Es tipo psíquico Y yo soy tipo veneno Y cuando tengo un ataque Tipo psíquico Es que me destroza Pero me la juego Pulso noche Soy más rápido No soy más rápido Haz oculto Que haces Haz oculto Ay 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 No se que ha hecho Pero Juan pulso noche Y vamos a ver Cuanto daño Le hacemos a Yatu Que poquito le hacemos Le hacemos muy muy poquito Pero le bajamos la precisión Lo cual es interesante Estrujón Ay 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 No 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 Estrujón es un ataque Muy fuerte Tipo Categoría física Y cuanto más Paces tenga el usuario Más fuerte Gonzalo Lo que pasa es que Sinómicos es tipo Siniestro Darneco tienes Vamos Vamos con Darneco Y a las muy malas Usamos enfado Y a tomar por culo A ver Estrujón A ver Golpe crítico Si Si Golpe crítico Benja no 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 Tuve Benja que tienes Tienes algo interesante Es que siendo tipo Volador Vamos con Maruco Es que Maruco Es la clave Es la maldita clave Usa canto No Evita el ataque Evita el ataque Ladrón para Yatu Ladrón tipo siniestro Lo destroza Lo deja un pece Estrujón Ha aguantado Un ladrón De Maruco Yatu Interesante Interesante Darneco sube el nivel 26 A ver Ascuas Ascuas Bien Bien Aunque tiene unos pedazos de ataque Me sabe mal Pero es que tiene que estar Para favor Sable místico Voy a olvidar Sable místico Sable místico Aunque es especial El Sarta Hiriéndolo con su poder místico Es especial Pero yo tengo un ataque especial Que es Pulpo cañón Y ataque tipo lucha Ya tengo triple patada Con Con Me saldrá el nombre Con Maruco Que está Que está ahora mismo En juego Ahora pulsamos el interruptor Dudo mucho que lleguemos A por la liga de gimnasio Hemos pisado el interruptor Se ha movido la marcha De este vagón Si no me equivoco Efectivamente Dudo muchísimo Que lleguemos Contra la liga de gimnasio Pero Pero adelantamos Para el siguiente capítulo Obviamente A ver Me ha tocado Me ha tocado mucho Ese Yatu Me ha dado más problemas Que Fion Que un maldito legendario Vamos con Gonzalo De primeras Y además tengo Venja Pero Venja No me da esa seguridad Tiene muy poca defensa física No me da nada de seguridad Venja Sinceramente Te doy la bienvenida Contrincante Soy un niño bien Y te reto un combate Es un niño Es un niño ¿Por qué tienes voz de mujer niño? Ay es que no lo hace Aún no me he desarrollado Y bueno Cosas de la vida A ver niño Tienes un poco Un niño Cayetano Tiene un Mismagius Mismagius Venja ¿Tú qué tienes? Sacamos de nuevo a Maruco Me cago en todo Pero Maruco es el mejor De lejos Tiene frustración ¿Qué es lo que hace frustración? Ay 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 Maruco Maruco Golpe crítico Sí Ya no me deberían de extrañar Los críticos Todos los capítulos Es el tercer crítico Que me han dado en este capítulo Viento y hielo No es modificado Soy tipo agua Mismagius Tú eres tonto Eres tonto Me baja la velocidad Pero yo creo que seguiré siendo más rápido Sí Efectivamente Ladrón y Mismagius Muerto Pokémon Muy interesante Tiene resquicio Uff 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 Gonzalo ganó 361 experiencia Uff Ese Mismagius Con resquicio Vamos a ir a curar Vamos Pero Vamos ya a curar No, 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 no Vamos Rápido Rápido A curar Vamos 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 Bien, 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 bien Uff Uff Me han puesto muy Muy tenso Pulsamos el interruptor Cambia El rumbo del vagón A ver Quiero subir Bien, bien, bien Justo a tiempo Aquí bajamos Vamos a ir rápido, rápido A curar Que quiero hacer un combate más Antes que se acabe el capítulo de hoy A ver Por aquí Por abajo No, por aquí a la izquierda Aquí efectivamente Aquí está el centro Pokémon Curamos Y a ver Empecemos Muy seriamente La estrategia Porque no quiero sobre Sobre utilizar A Maruco Porque ya Ya lo estoy usando bastante Aunque Uff Repito Es el que más confianza me da Aunque Magmar ahora mismo Con Asquaz Con Estapa a favor Es interesante Le podríamos dar las gemas fuego Que las gemas fuego También es muy interesante Potencia los ataques Tipo fuego Molaría que tenga estallido Que estallido Es muchísimo más Potente Que Asquaz Pero no lo puedo aprender Por Porque Arceus No quiere No quiere que lo aprenda A ver Pulsamos el interruptor Saco la cámara rápida Y a ver Eh Vayamos de primeras Con Gonzalo Sí, sí, sí Por qué no Por qué no Y lo vamos leveleando Un pelín A ver Aquí viene el vagón No sé No 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 quería avanzar Un pelín más ¿Cómo fue la sensación De montarte en la montaña rusa? No lo sé La montaña rusa va rapidísimo Pues no es tan rápida Cuando yo combate Ahora verás Combate rápido Aparentemente Combate como para finalizar El capítulo de hoy Niño Niño bien borja Maruco despierta Maruco despierta Dormido como un tronco ¿Sí? Puño de trueno No, 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 no Maruco, Maruco, Maruco más crítico no más crítico bien lo aguanto bien entre muchas comillas yo creo que aguantaría otro puño trueno el ladrón lo debería destrozar muere 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 no muere no muere somnífero lo falla lo falla no cree que lo fallaría pero pero no me doy cuenta que no un poco con buena defensa física datos 60 defensa física es que maruco tiene 72 defensa física aunque es muy eficaz lo mejor va a ser sacar a darneco que darneco también me da mucha confianza usa legado que es lo que hace legado el ataque de arrenco ha bajado mucho el ataque especial también perfecto perfecto debilita de wafet debilita de marco su Daniel 27 sin marco marco aprende un buen ataque y vamos maruco aunque ya tienes pedazos de ataques sol rock con sol rock me vino muy bien porque darneco tiene pulpo cañón y pulpo cañón lo tiene que destrozar no evites el ataque sol rock fuego sagrado no es muy eficaz aunque tiene 100 de potencia pero no es muy eficaz porque soy tipo fuego y no me puede quemar vamos con enfado con enfado y a tomar por culo enfado lo tiene que destrozar a sol rock se queda un pez polvo veneno y me envenena si no te confundas no te confundas no te confundas no te confundas enfado bien y soy el rock muerto todos se quedan un pez estos me dan críticos me duermen me envenenan es impresionante vencidos al niño borja uff por fin hemos por fin hemos vencido tu estilo de lucha no tiene nada que enviar al de camila ha sido sublime ok pero nada chicos aquí vamos a dejar el capítulo de hoy dejar un magnífico like seguirme en todas mis redes sociales que siempre lo dejo en el link de la descripción y nos vemos en el próximo capítulo chicos adiós chau chau